Un llamado al cumplimiento de la acreditación estipulada por el Departamento de Tránsito Municipal es el que se hace a los ciudadanos interesados en expedir por primera ocasión su licencia de automovilista, debido a que en los últimos percances registrados, muchos responsables no cuentan con el documento. Lo que viene siendo el peritaje de tránsito, el examen médico y el de tesorería municipal, donde hizo su pago correspondiente, y si un ciudadano va y no lleva esos requisitos, no se le recibe en la agencia fiscal, no se le recibe, inclusive de ahí nos han mandado personas para acá. Pero la invitación es para que todos los ciudadanos o conductores de vehículos se actualicen, porque nos ha tocado ver en algunos accidentes que hay conductores ciudadanos que no cuentan con su licencia. Entonces es muy importante que cuenten con su licencia, porque a veces hay un percance y el vehículo cuenta con seguro, pero la persona trae la licencia vencida o no trae licencia, y ahí es donde la pierden, porque el seguro no cubre a un conductor que no traiga licencia. La acreditación se imparte de lunes a sábado con la intención de brindar el servicio a toda la comunidad interesada e incluye la impartición de los conocimientos de la Ley de Tránsito y Educación Vial. Entre semana vienen aproximadamente 8, 10, 12, 14 personas, y en el fin de semana también aprovechan, porque aquí tú sabes, la mayoría de los habitantes de la ciudad, muchos trabajan en la industria maquiladora, y pues a veces no vienen entre semana, no acuden por no faltar a su trabajo, o que no se les descuenten las horas que piden de permiso, y aprovechan el sábado, el sábado también estamos aquí atendiendo, y el sábado también a veces aumenta las personas que vienen a hacer su prueba. Además, la Jefatura de Tránsito Municipal hace un llamado para que en estas vacaciones los automovilistas conduzcan con precaución, especialmente en esta temporada de lluvias, para evitar accidentes en los arroyos. Ahorita que han estado cayendo las lluvias, les recomendamos que tengan mucha precaución, mucho cuidado al cruzar un arroyo, una avenida, porque ya ve que por más bajito que se ve la corriente, pues lleva bastante fuerza, bastante presión, y aparte viene arrastrando arena, tierra, piedras, objetos que pueden dañar sus vehículos y después les puede salir más caro. Con imágenes de Néstor González para el canal de las Noticias, Mónica Sánchez.